¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Star Wars The Force Awakens Y estoy aquí con una especie de artudito que lo acabo de ensamblar para ayudarle a este amigo que no puede subirse a su nave Estamos preparándonos ya todos para salir a la batalla porque en el episodio anterior rompimos el escudo del Starkiller Así que todos en teoría ya deberían ir en camino a la batalla pero este pobre señor no puede porque se le descompuso su robot Así que yo le hice el grandísimo favor de conseguirle otro para que pues haga funcionar su nave, ¿no? Ahí está y ya con eso creo que podemos subir, ya con eso podemos subir a la nave A ver, ¿por qué me señala que vaya hacia arriba? ¿Por qué me señala que vaya hacia arriba? No entiendo A ver, si me paro acá, aquí está, aquí presiono Y, nos subimos a la nave Y ahora sí, ya despega Ahora sí, ya nos fuimos a viaje ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Líder negro, velocidad subluz, a tu orden Entendido base, equipo rojo, equipo azul, síganme, saliendo ya Míralos todos a velocidad luz, aprovechándose de que nosotros ya destruimos el escudo del Starkiller Bueno, lo apagamos así que ya pueden entrar y atacar directamente a la base enemiga, ¿no? Para los que no hayan visto el episodio anterior, pues eso es en resumen lo que sucedió ¡Oh! ¡Otra vez soy la nave! Hay que invertir los controles de vuelo Como siempre lo hago, ya saben que a mí me gusta tener los controles de vuelo invertidos Y vamos a agarrar todos los Legos que se pueda en el camino Legos por acá Legos por acá Legos por acá ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi! ¡Casi me la parto! ¡Casi me la parto ahí! ¿Vieron eso? ¡Vieron, vieron, 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 vieron! ¿Vieron, vieron? Pues es que yo no tengo misiles Yo no tengo misiles en realidad Yo solamente tengo Eh... balas de estas Y voy a disparar todo lo que pueda Yo voy a disparar a lo tonto a ver a cuantos matos Y mato a muchos, pues que buena onda Si no, pues ya ni modo, ¿no? Que por cierto, los dos episodios anteriores, si no me equivoco Si no recuerdo mal, los dos episodios anteriores he conseguido el 100% El 100% de los Legos Y... espero no romper esa racha Que los pudiéramos conseguir otra vez el 100% sin esfuerzo Ahí está el blanco, el oscilador Si fallamos, la resistencia desaparecerá El oscilador Así que espero que estén listos No puedo hablar por los demás Pero estoy un poco preparado, líder negro Es como estar dentro de un downtown Ni un rasguño Tendremos que usar torpedos Ajá Usar torpedos Parece que esos casas TIE de las fuerzas especiales tienen de sobra Creo que torpedos A ver, esta cosa es torpedos Aquí yo veo algo azul Y no sé exactamente qué es Ah, mira Creo que de eso se trataba de agarrar esa cosa Ah Ah, carajo Me estampé A ver, creo que se trata de Los tengo en la mira Ah, es como una carrera Se dieron cuenta que es como una carrera A ver, voy a tratar de hacerla A ver si me sale Voy a tratar de hacerla Comenzamos la carrera Por acá Vamos hacia este lado Ahora Y luego hacia la derecha Bien, bien, bien Voy a terminar la carrera Voy a terminar la carrera Antes de De hacer todo lo demás De De vencer a los enemigos Tengo que defender mi honor Y para hacerlo pues Hay que ganar esta carrera Me dieron un montón de legos azules Perfecto Justo lo que yo necesitaba Ahí tengo ya un misil Creo Y si le disparo Explota Perfecto Perfectísimo A ver Ese explota Bien Este es el que me da los torpedos Ahí ya tengo uno Vamos a darle Eso es Ah, carajo ¿Qué le pasó? Me reventaron Pero ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió esa reventada? A ver Vamos hacia acá Y Este es el último Vámonos Se acabó Creo que ya gané Creo Aunque me sigue apuntando Una flechita hacia acá No sé por qué Me sigue apuntando Una flecha Ah, pero ¿Quién me está disparando? Caray ¿Quién me está reventando? Que ni siquiera se ve Ñe, Ñe, Ñe Ñe, Ñe, Ñe Se burlan de nosotros ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué se burlan de nosotros Si les estamos partiendo la cara? No deberían, ¿eh? No deberían burlarse de los que les parten la cara Mírala Me quitarás las ataduras Y dejarás la celda Con la puerta abierta ¿Qué dijiste? Me quitarás las ataduras Y dejarás la celda Con la puerta abierta Está bueno Está bueno Está bueno Si lo pides tan amablemente Bueno De hecho De hecho se lo olvidó decir por favor Así que No fue muy amable que digamos Dame tu pistola también Ey, ¿se te olvidó pedirle el arma? Rey ¿No le pediste el arma? Te ayudas a escapar de aquí Ah, bueno Te ayudaré a escapar de aquí Bien Tengo algunas tareas para ti Ok Esto no pasa en la película Pero Pues si Rey dice Si Rey dice que pasa Pues pasa A ver, vamos acá Un saltito Un saltito Oh, ¿vieron ese rayito que salió? A ver Aquí necesito a Luke Skywalker A fuerzas Pero de este lado Puedo colgarme aquí Para subir Para subir Eso 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 Vamos Tranquilo Nadie me ve No, no, no Nadie me puede ver Nadie sabe que yo estoy aquí Y veo unas cosas Enfrente de mí Que me van a servir Para construir otra cosa Según lo que se ve En este lugar No tienes que repetir Todo lo que digo No tengo que repetir Todo lo que digas Oh, 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 oh Ah, qué cosas Con los monos de Lego Ya le pusimos una escalera Ahora sí ya puede subir El señor este ¿Qué? No puede Ah, no, sí pudo Bien Ya estás arriba Ahora tú Se supone Que deberías poder disparar No, pues sí dispara Ay, mira un robocito Traigo patineta Mira nada más Traigo un robocito patineta Ya con estos Hoy Estoy a la moda Completamente Bájate Y aquí creo que necesitas Darle B Para jalar Porque estos soldados Sí tienen gancho para jalar Y Rey no tiene ninguno Debería tener alguno Debería tener Su propio Látigo A ver Súbete tú ¿Cómo subes? Eso es Eso es Oh, oh Creo que ya me cacharon Creo que ya me cacharon No me veas No, 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 no Ah, no, ya se murió Perdón Perdón, perdón Fue mucho exagerar Fue muchísimo exagerar Rompemos esto Que me sirve para ensamblar Una cosa A ver Aquí adelante Una escalera A la izquierda A la izquierda Ensambla Algo Que no sé exactamente Para qué es Es para desactivar Esta puerta Y así poder agarrar Oh, un coleccionable Muy bien Muy bien Trabajo cumplido Trabajo hecho Ahora sí La escalera La ensamblamos de este lado Vamos a romper aquí De paso Lo que está En este sitio Unos cuantos legos Que vaya agarrando De paso Creo que no me hacen daño ¿No? Digo yo A ver ¿Dónde estás tú, mono? ¿Y por qué no te subes? Creo que ya sé Hay que ensamblar De este lado Y esto Es para girar El arma Sí, es que a fuerzas Necesitaba Ese gancho Para que se subiera Este mono Ahora sí Podemos romper esto Y poner la escalera Sí, ese era el detalle Que se me estaba pasando Que primero necesitábamos Lograr que este soldado Se subiera aquí Espérate Espérate, niña Tampoco me estés presionando Yo trabajo a mi ritmo No sé si tú te das cuenta Pero yo trabajo a mi ritmo Y pues Ya aguantas Y te aguantas Muere, 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 muere Eso Soy un traidor ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tienen algún problema con los traidores? Pues díganselo a mi pistola Que mi pistola estará encantada De hacerles el grandísimo favor De matarlos Aquí cambiamos esto Cambiamos esto por acá Y esto por acá Listo Programa descifrado Rey, creo que ya puedes pasar Creo que acabo de desplegar Un puente mágico Mágico y tecnológico No, hombre Qué barbaridad Con esa tecnología No se la esperaban Definitivo ¡Uy! Ya salió Kylo ¡Kylo! Ya salió el señor Kylo Y los va persiguiendo Está todo enojado Creo que lo agarraron de mal humor No es por nada Pero creo que agarraron de mal humor Al señor Kylo Ren Al señor Kylo Ren A ver, vamos a agarrar estos de paso también Corramos, corramos, corramos Y creo que aquí La única que puede trepar por ese sitio Es esta niña Reinalda La niña Reinalda ¡Oh! Otro coleccionable Bien Yo quiero el coleccionable ¡Oh! ¿Se fijaron ese salto? Pero qué cálculo, eh Qué cálculo No sé por qué en el God of War Sí me caigo Y aquí no Qué loco, ¿no? Que en el God of War Sí me caigo al precipicio Y aquí que Se supone que es más No, pues de hecho No puedo decir que es más difícil No, no, no De hecho es más fácil Así que, sí Por eso me caigo en el God of War Porque aquí es más Más fácil Conectamos este enchufe gigante Ajá Aquí, conectado Bien Y con esto ¿Qué estamos desplegando aquí? Si alguien me explica Ok, supongo que será algo Para que este mono pueda pasar Es una clase de elevador, creo A ver Tú Pásale 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 Híjole Bueno, déjate caer aquí entonces Déjate caer Sube por acá Y la niña Ella Se va a encargar de ir por otro lado Ella se va a colgar acá ¿Qué trae la niña? A ver ¿Por qué no sé qué? ¿Se juega que se queda bugueada? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esas cosas Que no debes? Agarra los Legos De paso Ya que estás aquí Ya que estás aquí Es algo de provecho Ah, tú Tú amigo mío Creo que vas a tener que Hacer algo aquí No estoy seguro de qué Creo que hacer que funcione esta puerta Para que se abra Y pase Reinalda Pásale Pásale No, creo que no Creo que así no funciona Creo que más bien es al revés A ver Vamos a romperlo Y creo que es ensamblarlo primero del lado derecho Lo que sé que hiciste Fue genial Lo intentamos así Muy bien, ahora hazlo del otro lado Ok, perfecto Me parece muy bien Lo hacemos del lado izquierdo ahora Para que se abra la otra puerta Y pasamos Sí, eso es Tú bajas esta palanca Y esta palanca abre Esta puerta supongo, ¿no? Ah, mira De hecho ya estamos juntos aquí Lo único malo A ver, ¿ese aire me mata o no me mata? No, de hecho no me mata Qué bueno Qué buena onda Muere, 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 muere Se le cayó el casco y se echó a correr No sea collón, ¿eh? No sea miedoso Apenas se le cae el casco y se echa a correr El loco Te estoy esperando Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras Pues aquí estamos Echándole gas Dispara, dispara, dispara Dispara, dispara ¿Esto qué? ¿Es una maquinita? No me digas que esto es una maquinita Es una maquinita Rompe Y aquí vamos a construir Como un pequeño escalón ¿O qué es esto? Ah, no Es una fuente de energía Sí, según yo Es una fuente Ah, es un elevador Bien, vámonos Súbale 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 a lugares Y vamos acá arriba Bájenme Bájenme Aquí necesito Oigan ¿Se dan cuenta de que en todos lados necesito a Luke Skywalker? O sea Te quieren obligar a que a fuerzas Una vez que termines el juego Regreses para utilizar a Luke Skywalker En estos En estos lugares Uy, aquí necesito a Rey Bueno De este lado necesito a este fulano Ve a la derecha y espérame Y yo De este lado Buscaré la forma para que pases Necesito a esta muchacha Ah, caray ¿Qué pasó ahí? Pues no sé qué pasó Pero acabo de tirar a un pobre fulano Eh, sube, sube, sube Niña Sí puede, sí puede, sí puede Sí puede Sí se pudo Bien Aquí subimos Aquí subimos Niña A ver aquí hasta te subes, eh Acá 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 Uy Uy, no te caigas Uy, no te caigas Con cuidado Con cuidado Eso es Qué buen agarre tienes, eh No es por nada, digo No es por Por quererla Eh, acosar A la muchachita esta, pero Pero tiene buen agarre La verdad Tiene buen agarre Agarramos legos Construimos aquí algo Ah, una escalera Mira, justo lo que necesitaba ¿Cómo sabían que eso era justo Lo que yo necesitaba? Ahora creo que tengo que subir acá Y luego Ahm No, creo que aquí ya le toca a Rey Pégale allá Eso Disparo Y con esto Te cuelgas Se dan cuenta que Yo, la verdad No tengo ni la menor idea De qué es lo que estoy haciendo De qué es lo que estoy haciendo Simplemente Pues hago lo que se puede hacer Como dispararle a esos objetos Y los legos se encargan De la creatividad ¿No? Ellos mismos se encargan De la creatividad Ahora Aquí creo que Voy a hackear esto Nada más como para Ver qué hay del otro lado Porque tengo curiosidad A ver qué hay aquí A ver qué hay acá Hackeado A ver si hay un coleccionable Puede que haya algo ¿No? Pasamos Pasamos ¡Ey, ey, ey! Soy de ustedes ¿Qué no ven que soy de ustedes? ¿Por qué me golpean? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me estás golpeando? ¡Guaua! ¡Muere! ¡Muere! ¿3 de 15? ¿Por qué dice que 3 de 15? ¡Oh! ¡Es una oleada de monos! ¡Es una oleada de monos! ¡Bien, bien, bien! Entonces me voy para acá Me voy a quedar de este lado Y aquí conforme vayan saliendo Mira Simplemente les voy a disparar Así a lo tonto ¡Eso! Sigan saliendo Sigan saliendo, mijos Que aquí yo los estoy esperando, ¿eh? ¡A uno! ¡Va, va, 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 va! ¡Más 12! Faltan 3 3 más Y se acaba mi chamba en este lugar 3 más Y se acaba mi chamba en este sitio ¿Listo? Y acabo de desbloquear un Lego Eh... Color rojo Que no sé muy bien Para qué sean los Legos Color rojo Pero... Bueno Lo desbloqueé matando monos Normalmente lo hago gratis Y aquí... Lo hice Junto con una recompensa Así que vayamos ahora sí A apoyar a la niña esta Que me estará esperando Así como de ¿Y este mono qué está haciendo? ¿Por qué se tarda? ¿Qué no se supone que lo hackeé? ¿Puedes acceder a la terminal? ¡Claro, señor! ¡Señora, por favor! ¡Señora! Bueno ¡Señorita! Señorita Antes que todo Esto estuvo fácil Esto estuvo demasiado sencillo, ¿no? A ver Hackeado ¿Se dan cuenta que todo esto se trata de puro hackear? Creo que termine contigo ¿Ah? ¿Entonces qué? ¿Me vas a desechar como si nada? ¿Nada más porque ya terminaste conmigo Me vas a desechar como si fuera cualquier trapo? No, hombre No te digo Así son las mujeres Así son las mujeres Tú les ofreces toda tu vida y tu existencia Y un día, como si nada Te desprecian Y te abandonan Y otra cosa Digo, no que me haya pasado a mí La verdad No digo que me haya pasado a mí Pero a todos los hombres les pasa ¡Oye! ¡Tú! ¡Vuelve! Ah, caray, ya se le quitó el encantamiento Digo, el hechizo Digo, la locada esa que le hizo la niña Los guardias no seguirán de cerca Debemos estar listos ¡Tómela! Ya se lo descalabraron ¿Qué sucedió? ¿Te hizo daño? ¿Qué están haciendo aquí? Volvimos por ti Ah, qué buena onda Siento que ya te quiero Primero el escape Luego los abrazos Mi amigo tiene una bolsa llena de explosivos Usémoslos Una bolsa Tiene como mil bolsas No se pasen de lanza Este Chewbacca tiene explosivos por todos lados ¿Y eso para qué era? Quitamos una especie de fusible Quitamos como una especie de fusible Para algo Se abrió la puerta La chica sabe lo que hace Y nosotros podemos pasar ¡Oh, ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Chewbacca! Sígueme Sígueme, Chewbacca De este lado De este lado ¡Uy! ¿A dónde llegamos? ¿A dónde acabamos de llegar? Esto se ve bastante largo, eh Este camino se ve bastante largo A ver Tengo que destruir algunas cosas Cuatro cosas para ser preciso ¡Muere! 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 Dispara demasiado lento, eh Han Solo A ver ¡Ah, caray! ¿Y si destruyo esta cosa? ¿Y si destruyo esta cosa? Dije ¡Eso! ¡Ya! Destruido Uno menos ¡Ah, no! Pero no son esos los que tengo que destruir Entonces, ¿qué son? ¿Son estos? Uno, dos Y se abre esa puerta Pero tampoco es esto lo que tengo que destruir ¡Ajá, já! ¡Ajá, já! Entonces, a ver Hay que seguir el camino ¡Hay que seguir el camino! ¡Y reventarnos a todos estos! Que vayan saliendo Conforme vayan apareciendo Pues se los va acechando ¡Oh, ve! ¡Qué cantidad de Legos! Creo que sí voy a juntar otra vez el 100% Podría seguir con mi racha Del 100% de Legos Y no perderla Creo yo Aquí necesito un citripio Bueno, necesito un droide ¿Esto es acá? ¿Bien? Un lugar donde colgarse ¡Perfecto! ¡Pasemos! ¡Pasemos para allá! Y esta caja La tiro La reviento Y ponemos ¡Oh, ok! En realidad lo que necesito es esto Que supongo que me servirá Para construir algo más, ¿no? Ya me reventé a dos ahí ¡Perdón! ¡Perdón! Pues sin querer No es que yo supiera Que estaban ahí, la verdad Estoy diciendo completa Verdad No sabía que estaban ahí Por eso Lo hice Reventamos esto Y... Muy bien Debemos armar una buena bomba Para esto ¿No que traían bombas ya? Han solo dijo Que las bombas ya las traían En todo el sentido De la palabra Me mintió Han solo Él dijo que las bombas Ya las traía Chewbacca en la bolsa Y no es cierto No las trae Las tenemos que ensamblar Todas desde cero Desde el principio A ver Acá ya no necesito Hacer nada Creo que ahora Vamos del lado izquierdo Tenemos la primer bomba Puesta ¡Y tú muérete! Bonito Dame legos Anda Dame legos Uy ya voy como al 60% Voy como al 60% Estoy a punto de Completar el 70% Aquí vienen más tipos Lo bueno es que Chewbacca Tiene bombas De a montón Bombas de a montón Mira Míralo Míralo Se vuelve loco El Chewbacca lanzando bombas Míralo 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 Qué cosas El Chewbacca es todo loco Se me hace No sé qué hago Utilizando a Han Solo No sé qué hago Utilizando a Han Solo Si el chido es Chewbacca Chewbacca Tú eres la onda Amigo La verdad No es por Por ser barbero Ni por quererte halagar De más Pero tú eres el chido De la película Si pueden hacer Todo lo que hacen Es gracias a ti Una bomba más Vamos Van dos Falta una ¿no? Digo Faltan dos Llevamos dos Y faltan dos Ahora vamos a la parte de abajo Creo que sí A la parte de abajo A ver Chewbacca Tú eres el bueno Así que Agarra acá Estos leguitos Aquí ponte a lanzar bombitas Eso Hombre No te digo Luego Luego Bien locos Nada Bien De un plomazo Chewbacca se los revienta a todos De un solo plomazo De un solo plomazo Sigamos avanzando por acá Más por acá Más por acá Bombas Y bombas Ey Chewbacca Bombas 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 Y bombas Y bombas Y bombas Y bombas No creo que las bombas No le hacen nada a esto A ver Aquí hay una máquina Que puedo utilizar Pero necesito una Llave Chewish Hola Amigo o enemigo Híjole Creo que ya sonó la alarma Ya sonó la alarma Ese droide Seguirá llamando refuerzos Si no nos encargamos Ok Yo me encargo Entonces ¿Dónde estás? Androide Droide 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 Muérate ya Ay Ay Acaban de reventarse A Chewbacca Pobrecito Bueno Dispara 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 bien Listo Dámelo Che Muere Hay que agarrar Este corazoncito De repuesto Bien Sin ese robot Ya no hay Ya no hay refuerzos Que llamar Con Chewbacca Solamente tienes que Ponerte a lanzar bombas Así A lo menos Cáigale A quien le caiga Al que le gustó Y al que no le gustó Pues de modo Más 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 Cosas que hacer acá Intenta sacar Al droide De aquí ¿Cuál droide? Lo necesitaremos ¿Cuál droide? ¿De qué estás hablando Han Solo? Acuérdate que soy un Chewbacca Y yo no entiendo muy bien Lo que dices No fui a la escuela Oh Ese es el droide Ah Ese es el droide Del que estás hablando Con razón Explícate Primero Primero explícate Que se abre esto Y ahora le metemos Un plomazo Y ahora del otro lado ¿No? Eso es Así Ahora sí Ese droide No sé para qué nos va a servir Pero Ah Es parte de nosotros Yo pensé que era para Para obligar a que salieran Los monos estos Pero más bien Es nuestro ¿Y de qué nos va a servir? Me pregunto yo Ah ¿Sirve para pasar por acá? ¿No? Entonces ¿Para qué sirve? Si no sirve para eso Entonces ¿Para qué es? ¿Para ponerse aquí? Creo que sí Es para ponerse aquí el robot Darle energía a esta cosa Que salgan unas piezas Y con estas piezas Armamos otra bomba Uh Va la tercera Va la tercera Y falta la cuarta La cuarta Que no sé de dónde La voy a sacar Pero A ver La llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¡Ándale! Aquí está Ya la encontré Y aquí Obtenemos esta cosa Y es justo lo que necesitamos Para poner La última De las bombas Listo Han Solo El asunto Se ha resuelto Por completo Ya con esto aquí Lo ponemos Le damos vuelta Y Podemos Jalar esto ¿Como para qué? Supongo que aquí están las piezas De la última bomba ¿No? Ahí está Esta es la cuarta bomba Y con eso La misión Quedó Completamente cumplida ¿Ahora qué sigue? ¿Ya cinemática? No me digas Que cinemática tan rápido Sí, mira El mismísimo Kylo Ren En persona Nos está buscando Porque somos malos Malos con ganas No me ves No me ves Oh Tu hijo Está muerto A ver Quítense Yo también quiero ver Quiero ver el show Yo quiero ver el show No Te usa por tu poder Cuando tenga lo que quiere Te destruirá Ven a casa Te extrañamos No 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 Oh Estos locos Ándale Uno en la piernota Para que se le quite Hora de salir de aquí señores Que esto se está cayendo Se está cayendo A pedazos Muy bien Pues creo que terminamos Con la escena del día de hoy Destrucción de la base Starkiller Nivel completado Juego libre desbloqueado Y hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Creo que desgraciadamente No alcancé Uy Estuve tan cerca De juntar el 100% De los Legos Pero por un momento Me olvidé de eso Así que Bueno Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!